Seguro que ya has oído hablar del Tesla Cybertruck hasta en la sopa. Seguramente también has visto su diseño por todos lados, pero también seguramente no conozcas las 10 cosas que te vamos a contar hoy sobre la nueva pick-up eléctrica de Tesla. Vamos a conocerlo todo acerca del Cybertruck. Bueno, y empezamos con una de las cosas más interesantes que tiene este Tesla Cybertruck y es que tiene una barra de luz en el techo. Es exactamente igual que la que tiene debajo del capó, ¿vale? LED completamente futurista con el aspecto vanguardista y os preguntaréis, ¿para qué diablos quiero una barra en el techo? Bueno, puedes pensar que estáis en el campo por la noche, por ejemplo, llevando tareas muy arduas. Y bueno, tenéis esa barra de luz para aportar un poquito más de visibilidad para vuestros trabajos, así que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Luego también tiene una cosa muy interesante. La segunda sería que tiene una rampa retráctil en su caja trasera. Además está escondida. Una vez quitáis, digamos, el portón de la caja trasera, tenéis ahí, digamos, una manivela, un compartimento para poder bajar una rampa retráctil. Y si os preguntáis para qué queréis este tipo de cosas, pues vendrá muy bien para poder cargar cosas muy pesadas, que vayan con ruedas, por ejemplo, con un carrito o lo que sea, lo podéis subir directamente a la caja sin necesidad de ser un Strongman y tener que recurrir a máquinas para poder meter las cosas en la rampa o, mejor dicho, en la caja trasera. Así que va bastante bien, una vez más, para trabajos. Luego tiene la tercera cosa también muy interesante y es que cuenta con un retrovisor completamente digital que va acompañado de cámaras. Y si os preguntáis que por qué tiene esto es que básicamente cuando tapas la caja, ¿vale? Sale un techito que tapa toda la caja, la visibilidad por el cristal trasero desaparece. Por lo tanto, es ahí cuando unas cámaras que están ubicadas en la parte trasera del Cybertruck entran en acción y puedes ver todo lo que ocurre detrás del vehículo en el retrovisor de encima del piloto. Luego, como cuarta cosa chula, tenemos también una línea de luz LED que se divide en los frenos. Lo que pasa es que cuando bajas la caja y ponte que llevas un objeto alargado, ¿vale? Y que tienes que ponerlo ahí bien atado, pero que necesitas tener la caja abierta porque si no, no cabe. Lo que pasaría es que se quedan dos fracciones de luz LED a cada lado para que se siga viendo cuando estás frenando el coche, lo cual está bien pensado y es evidentemente obligatorio. Y no le resta diseño al modelo. Luego, como quinta cosa chula, bueno, no sé si chula, porque esto es un poquito raro, la verdad. El salpicadero está hecho de papel. Y no es broma, no sé si esto lo hacen como iniciativa contra el cambio climático, aunque bueno, realmente el papel viene de los árboles, así que tampoco tiene mucho sentido. Suponemos que es un papel bastante duro, que no se va a romper y que el líquido no le va a afectar. Suponemos, hasta que no salga al mercado, no podremos, digamos, confirmarlo. Pero bueno, ahí lo tenéis. El salpicadero está hecho de papel. Luego, como sexta cosa, es que tenemos una nueva interfaz y un sistema de navegación completamente nuevos y tecnológicos, como no podría ser de otra manera por parte de Tesla. Está guapísimo todo en tiempo real, en 3D y por supuesto en HD. Y creo que cuenta con una resolución 2K. Podría equivocarme, incluso podría tener resoluciones mayores. Pero bueno, os he dicho Full HD. Podría ser mayor. En cualquier caso, la pantalla está chulísima, mola muchísimo. Y el sistema de navegación y así como la interfaz van a dejarnos beckiebertos y también es una cosa que va con el diseño futurista. Pues esto también es un sistema futurista. Luego, como séptima cosa, tenemos luces de iluminación en la caja del Cybertruck. Esto sí que me parece más una pijada que otra cosa y esto básicamente también es para quizás facilitar las labores de trabajo por la noche. Una vez más, si tenemos que cargar cosas en la caja, ¿vale? Pues podemos encender unas luces LED completamente blancas que son idénticas a las del techo o a los faros delanteros. Son líneas de luz que básicamente iluminan el compartimento de la caja para poder tener visible la carga por la noche. Supongo que también será útil para cargar objetos por la noche. Así que han pensado en todo. Luego, como octava cosa, tenemos un volante futurista que te cagas y un interior que va muy, muy a la par con lo que intentan transmitir al Cybertruck. Básicamente, esa estética Blade Runner, esa estética de ciencia ficción, también se conserva en el interior, como podemos ver en el volante, que está chulísimo, muy, digamos, me recuerda un poquito al volante, entre una mezcla entre el volante de Fórmula 1 y... como de la típica nave de Star Wars, ¿no? Pero mola, mola muchísimo. Luego, como novena cosa, contará con cristales blindados y aquí está la bromita, porque, bueno... Efectivamente, en la presentación del Tesla hubo algún error que otro. Yo sigo pensando que estaba planificado y que creo que era una jugada de Elon Musk. Ellos dicen que nunca hacen publicidad de Tesla, pero bueno, esto es una gran manera de hacer marketing, es también publicidad y como se suele decir, no existe la mala publicidad, por mucho que ellos insistan en que no hacen, romper los dos cristales, no uno, sino los dos, en la presentación del Tesla, asegurando que iba a tener cristales blindados es un poquito, en fin, vergonzoso, pero al mismo tiempo gracioso. De todas maneras, estamos seguros que para la versión final sí que serán blindados y no se romperán nada, nada fácilmente. Quizás a lo mejor con un balazo de un Barret te cargas el cristal, pero desde luego con una piedrecita o con la cosa que usaron en la presentación no volverá a pasar. Luego, como décima cosa, si eres de esos adeptos a irse a acampar al campo, tienes una cosa que está muy chula y es que tenemos la posibilidad de incorporar una cama modular en la caja del Cybertruck. Si no quieres utilizar el Cybertruck un fin de semana para cargar cosas, lo puedes utilizar para poner una camita. Como podéis ver en las imágenes, básicamente está muy chulo. Además, te tapa de los mosquitos porque te puedes poner ahí tu techito y todo lo demás y tienes una ventanita para poder apreciar las estrellas. No sé si caben dos personas, así que esas noches románticas con tu novia quizás no puedan realizarse del todo en el Cybertruck. Aunque, qué diablos, yo creo que los dos en la caja vais a estar muy a gustito. Y luego, para finalizar, este es el undécimo punto, se puede incluir accesorios eléctricos en la parte posterior. Y aquí está hecha la trampa porque evidentemente Tesla te va a aportar un montonazo de utensilios de la propia marca, pero en el futuro también han dado puerta, ¿vale? Una cosa que a Apple no le gusta hacer que es la compatibilidad. Ellos tienen un virus, tienen una especie de alergia a esa palabra. Bueno, pues Tesla ha dicho, venga, vamos a dar unas entraditas y una serie de cosas para que además las empresas externas puedan hacer accesorios para el Cybertruck. Y como podéis ver en esta imagen que os he puesto, tenemos mesas que se pueden incluir para tu camping y comer. Se puede poner hasta una cocina que se enchufa directamente al coche, coge el poder de la batería y puedes calentar tus alimentos, cocinar lo que tú quieras. Y seguro que las empresas externas van a darnos un montón de gadgets guapísimos para que nuestra escapada al campo se convierta en una segunda casa. Y bueno, como podéis ver, básicamente es absolutamente increíble la de posibilidades que incorpora este impresionante Cybertruck. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos de verdad que hayas aprendido todo aquello que no sabías del Cybertruck. La verdad que el coche tiene una pinta estupenda y creo, sinceramente, que va a ser un auténtico éxito de ventas cuando Tesla lo saque al mercado. Eso sí, veremos si va a funcionar bien off-road porque los coches eléctricos que efectivamente tienen capacidades off-road se ha visto que la autonomía de sus baterías baja sustancialmente incluso más del 50% cuando empiezan a ir, bueno, pues en territorio off-road o cuando empiezan a subir cuestas o incluso cuando llevan mucha carga. Suponemos que los ingenieros de Tesla sabrán hacer bien su trabajo y que nos darán un producto estupendo al final. Pero bueno, todo sea esperar hasta que llegue, ¿verdad? En fin, si te ha gustado el vídeo, like, compártelo con tus amigos, favoritos, todo lo demás y sobre todo, si eres nuevo, suscríbete al canal y dale a la campanita. Esperamos que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente de Paella Motor. Pásala muy bien y felices fiestas. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.